¡Muy buenos días! ¿Qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual va a tratar sobre Mahouka Koukou. Por fin traigo nueva información oficial del anime, por lo cual si quieres saber todo lo oficial que hay hasta el momento de este anime, por favor quédate ver este vídeo al completo porque con más información que de aquí no vas a salir en ningún otro vídeo. También me gustaría decir un segundo antes de empezar que por favor te suscribas al canal, porque subimos vídeo todos los días, de uno a dos vídeos diarios, en el cual siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime. Por ello la verdad que también es muy recomendable de paso activar la campanita porque son noticias de anime espectaculares, como por ejemplo esta de Mahouka Koukou u otros animes los cuales son menos conocidos, pero que igualmente sé que os va a interesar un montón, porque de verdad que son animes que os encantan sí o sí, ya sean animes que son pues menos hablados o menos conocidos como bien acabo de decir. Por ello creo que ya está todo explicado, ahora sí que sí podemos empezar con el vídeo. En efecto chicos, como veis sabemos Mahouka es un anime el cual se estrenó su primera temporada hace años y años y años, pero ¿qué ocurre? Después nos trajo una película y en efecto después de esto nos confirmaron de que iba a tener por fin una segunda temporada que tanto tiempo estábamos esperando. Me acuerdo cuando empecé a subir vídeos y me dijisteis Víctor Luch, traes algo de Mahouka Koukou y os traje la confirmación de este anime, el cual pues desgraciadamente fue aplazado debido a todo lo que está sucediendo que ya sabemos y la nueva fecha de estreno chicos de esta segunda temporada es en octubre de 2020. Seguramente sea personalmente sobre la segunda semana, que es cuando se suele estrenar la gran mayoría de animes, por así decirlo, el 70-65%, así que sin más probabilidades es de que sea la segunda semana de otoño. Pero bueno, el caso es que aquí no venimos a hablar del anime, sino venimos a hablar de las novelas ligeras, porque en efecto chicos, han confirmado hoy mismo, hace prácticamente creo que una hora o así, que va a obtener una segunda, una segunda, perdón, una segunda, por así decirlo, una secuela, pues en las novelas ligeras de Mahouka, cuando yo dije, pero ¿no estaban todavía en emisión las novelas? Y dije, a lo mejor han finalizado y no me he dado cuenta, pero en efecto, llevan 31 novelas y continúan en emisión y pues nos han confirmado ya la secuela para octubre de este mismo año. Pero yo la verdad que me ha sorprendido un montón, bueno, octubre, han dicho básicamente para este otoño, es decir, por la fecha de octubre, noviembre, más o menos por ahí suele ser otoño. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Que Mahouka Koukou va a finalizar sus novelas pronto? ¿O que va a hacer una secuela mientras está haciendo la original? Porque eso de verdad que sí que sería un poco rayante y macho, el escritor muy rayado tiene que ser para escribirte una secuela más la obra original. Por ello, chicos, de verdad que por lo visto ya nos han confirmado una secuela. Sinceramente, pues hasta que podamos ver la secuela en anime habrá que esperar décadas y décadas ya que tiene 31 novelas, como bien he dicho, la primera de Mahouka y solo lleva dos temporadas y una película, si mal no equivoco, así que contenido tiene de sobra todavía de la primera parte. Así que bueno, simplemente queda esperar, obviamente si te has leído las novelas ligeras, pues para ti, leerte la secuela te vendrá perfecto, pero la gente que quiera verlo en anime pues seguramente nos toca esperar bastante, porque tiene mucho que animar todavía pues de la parte de Mahouka Koukou normal. Simplemente, chicos, quería comentaros esto porque sé que os encanta mucho en el canal este pedazo de anime y a quién no le encanta Mahouka cuando es uno de los animes que mejora y básicamente de los protagonistas más fuertes que hay. En efecto, ya subí un vídeo de tres animes que se iban a estrenar. Uno que está ahora en emisión, que también es un protagonista, Sarri Demonio, mamadísimo, luego estaba Kirito y luego estaba pues el de Mahouka, que era cuál era el personaje más fuerte y de los tres animes que se estrenaban este año. Igualmente no he dicho todavía el resultado, ya cuando vea el resultado, pues lo traeré, si lo dicen que esa es otra. Así que bueno, chicos, yo me despido ya aquí, espero que os haya gustado el vídeo, que ahora estoy más feliz sabiendo de que Mahouka, aunque acabe las novelas ligeras, va a continuar mucho más porque a saber cuánto se va a alargar la secuela, seguramente también una barbaridad, así que ya podemos estar todos felices. También quiero decir que tiene imágenes promocionales, las cuales tenéis en mi Instagram, que las he publicado yo. De paso, seguidme en Instagram para llegar a 10.000 personas y ver una foto mía con dos cosplays de Kirito, de Aincrad y de Aizatión, porque de verdad que va a ser espectacular, tengo los dos y va a ser muy gracioso. Así que bueno, yo me despido aquí, ahora sí que sí. Un saludo, muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!